Saludos, espero que estén bien. Mi nombre es Fernando Cardona. Una pregunta que me hacen mucho mis estudiantes o gente que les interesa los repasos que yo doy para pasar el ASBA es cómo yo empecé a dar repaso. En verdad, yo iba a entrar al ejército cuando tenía como 25 años y yo pasé el examen con 93 para aquel tiempo y había rebajado un montón de libras para poder entrar al ejército. Tenía que estar en el peso. Después de todo eso, de pasar el examen, rebajar, salir alto en el examen, pues voy a solicitar para entrar y te van a hacer examen médico, lo que llaman el físico. Pues en el examen médico me encontraron una enfermedad rara en la visión que se llama queratocono y quedé permanentemente descualificado. Si tú usas espejuelos, no te asustes. Yo tengo una enfermedad bien rara. Una en 10.000 personas la tiene. Yo conozco gente que usa espejuelos y entra lo más bien al ejército. Pero eso me pasó a mí. Yo me puse triste, me deprimí. Nada, yo era maestro de matemática. Seguí dando clase de maestro de matemática. Alguna gente se enteró que yo pasé el ASBA. Alguna gente se enteró que yo pasé el ASBA. Yo daba tutorial de precálculo, cálculo. Y algunas personas se acercaron a mí para que le dieran tutorial para el ASBA. Empezaba el tutorial uno a uno. Llegó verano. Estaba llegando el verano. Cuando llega el verano, mucha gente deja de estudiar. Yo tenía que buscar un ingreso adicional porque lo que uno se ganaba de maestro no lo daba para los gastos. Pues yo me acuerdo que yo les solicité a... Hay unas compañías en Puerto Rico que dan repasos de ASBA. No voy a mencionar los nombres, pero hay muchas. Pues yo le solicité... Yo solicité para ser empleado de ella. Todos me ignoraron. Solamente una me contestó, pero nunca me dijo nada. Y yo se lo dije al amigo mío, medio depresivo. Yo como que mira, esta gente no me hizo caso. Yo salí bien alto. Yo sé el señal, etcétera, etcétera. Y mi mejor amigo, Alberto Lugo, se te quiere, mi hermano. Te amo. Tú eres el mejor. Mi mejor amigo, ese es como mi hermano, me dijo, haz tu negocio. Monta tu propio negocio. Da tus propios repasos. Tú tienes el expertise. Hazlo. Tú ya cogiste el examen. Tú sabes lo que viene. Hazlo. Y yo soy una persona bien obsesiva. Cuando yo me pongo a hacer algo, yo no estoy tranquilo. Yo sigo pensando en eso todo el día. Pues en dos semanas ya yo tenía un lugar para dar las clases. Tres estudiantes y material y exámenes que ya había preparado, etcétera. Y empecé, empecé con tres estudiantes en la sala de la casa de mi mamá, con un proyector. Fue un desastre. Di el repaso. Dos personas que estuvieron en el repaso, a mitad del repaso, se quitaron. Dejaron de estudiar, no sé, desaparecieron. No sé qué pasó con ellos. Y una persona nunca cogió el examen. Fue malo. Primera vez fue malo. Nada, no me quité. Después llegaron dos personas más. Uno era mi primo y el mejor amigo de él. Los dos pasaron el APA. Uno con 76. Mi primo Gamaliel Cardona, perdón, Gamaliel fue con 68. Gamaliel Cardona que pasó con 68 está en el Coast Guard. Y un Bel Pérez que pasó con 76 también está en el Coast Guard. También después estuvo Miguel Miolán, que pasó el examen. Está en el Army. Y poco a poco la gente siguió pasando. Pla, 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 pla. Y la cosa fue creciendo. Cuando por fin yo llegué a... Creo que llegó un momento que tuve 20 estudiantes en un mes. Y yo dije... Le dije a mi esposa, mira, voy a renunciar. Me voy del departamento de educación. Me voy a dedicar a esto de lleno. De lleno. Fue bien mala esa decisión, pero ocurrió. Renuncié. Renuncié. Y ahí, ahí pues... Después de renunciar, yo me renuncié para navidades. Y el problema es que en navidades yo invertí dinero en promoción y nadie estudia en navidades. Todo el mundo quiere vacilar, beber, pasarla bien, estar con la familia, whatever. So, gasté mucho dinero en navidades. No llegó casi gente. Fueron unos meses fuertes. Enero, febrero, marzo. Hasta que llegó junio. Y ahí fue como un efecto cadena. Este amigo pasa, se lo dice a este muchacho. Este muchacho pasa y se lo dice a aquel. Y no hay mejor promoción que ayudar a una persona a pasar. Si tú haces que la persona pase el examen y esté contento con tu labor, él te va a promocionar. Y eso es algo que descubrí. Que no tenía que gastar dinero en promoción porque si yo hacía que el muchacho pasara, él se le iba a decir al amigo y él se lo dice al primo y él se lo dice al hermano y él se lo dice al reclutador. Y gracias a Dios, ya estoy... Creció, el negocio creció. Yo estuve en Puerto Rico trabajando live streaming y online. Esto fue antes dándole fast forward al huracán. Y pasó el huracán. El huracán fue fuerte. Tuve que irme de Puerto Rico. Tuve que irme de Puerto Rico. Yo tenía mi negocio allá. Me vine a Puerto Rico para mantener los clientes que tenían por internet porque yo daba clase presencial y por internet. Y ahí, cuando lo del huracán... Fue fuerte, fue fuerte. Yo tenía un ahorrito. Mi mamá dejó quedar su casa. Y logré, 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 logré levantar el negocio online. Yo pensaba que cuando la luz llegara a Puerto Rico irme de nuevo para Puerto Rico pero la luz nunca llegaba, nunca llegaba, nunca llegaba, nunca llegaba. Yo estaba pagando la renta al local, la renta a mi casa sin tener ingresos casi. Pues dije, bueno, voy a dejar la casa a perder. O sea, voy a... No voy a seguir pagando la casa. Lo voy a decir a la persona que voy a dejar de pagar la casa, que se quede con el depósito. Al del local que se quede con el depósito. Y mudarme para Florida a lo que se resuelve. La cuestión es que la gente empezó a llegar al internet a Puerto Rico. Empecé a llegar a la luz a Puerto Rico. La gente empezó a estudiar por internet. La gente empezó a pasar por internet hasta aquel punto que no decidí que no hacía falta estar en Puerto Rico. Digo, amo Puerto Rico, voy a volver a Puerto Rico. Yo tengo a mi hijo allá. Yo viajo allá cada cierto tiempo. Pero ha sido una bendición poder dar clase desde mi casa. Paso más tiempo con mi familia. Y ahora, la verdad, la gente está pasando. Ha sido una bendición. Todo esto ha sido un trayecto bien raro pero ha sido una bendición. O sea, de no... Yo pienso que las cosas pasan por algo. Y yo miraba, volviendo a lo de mi enfermedad visual, yo miraba eso como que sí me molestó, sí me deprimió. Pero, hello, fue una bendición. Fue una bendición porque ahora puedo llorar a gente para entrar al ejército. Aunque yo per se no pude entrar, sí puedo llorar a gente para entrar al ejército. Y eso es una bendición. Aunque no pude seguir en Puerto Rico por lo del huracán. Se perdieron muchas cosas materiales. Pero si no, nunca me hubiera transicionado a ser completamente por internet y por internet puedo impactar a muchas, muchas más personas. En el local yo podía tener grupos de 20 personas, 22 personas por internet. Yo puedo tener 100, 200 personas conectadas alrededor del mundo. Tengo estudiantes de Hawái, tengo estudiantes de California, tengo estudiantes de Texas, tengo estudiantes de Puerto Rico. Y es lo mismo. Me estás viendo, me estás hablando, me estás preguntando las dudas, me envías dudas al email y pasamos el examen igual. Pero nada, simplemente quería compartir con usted un poco sobre mi historia, sobre cómo llegué a dar clases online completamente y cómo fue, por qué no estoy en el ejército, que eso me lo pregunta mucho. Y nada, si usted es estudiante mío, vamos a meter mano, vamos a pasar ese asba. Si usted no es estudiante mío y necesita ayuda pasando el examen, en el link en la descripción va a haber un website que va a tener un video de cómo yo explico, y usted sabe si le gusta o no le gusta, cómo yo explico y si te conviene. De nuevo, lo que a mí me hace diferente a otras personas es que yo digo, estudiamos hasta que lo paso y te quedes calvo. Yo he estado con gente un mes, yo he estado con gente tres meses, yo he estado con gente cinco meses, yo he estado con gente dos meses, yo he estado con gente tres semanas, yo he estado con gente un año y medio hasta que lo pasen. Todo el mundo es diferente, todo el mundo aprende de diferentes formas. Lo importante es que si tú no has pasado ese examen o cualquier examen en tu vida, no te quites y tienes que seguir luchando. Cada día va mejorando, cada día va mejorando. Simplemente voy a decir un caso, un caso, voy a hablar de Yariel, Yariel Bae, él era valvero mío, él era estudiante mío y con esto voy a acabar, el video está largo. So Yariel Bae cogió mis clases, se colgó, sacó un 12. Siguió estudiando, cogió de nuevo el examen, sacó un 18, se colgó. Siguió estudiando, sacó un 24, se colgó. Yo bromeando, le dije a mi esposa, a mano, yo no sé qué voy a hacer con Yariel, yo creo que voy a tener que buscarme otro valvero, no voy a pasar el examen. Él no se quitó, tuvo que descansar obligatoriamente, cuando tú te cuelgas tres veces consecutivas, tienes que descansar seis meses y volver a cogerlo, para volver a cogerlo. So él dejó de estudiar por un tiempito, volvió a estudiar a los tres meses, se puso a estudiar, pero esta vez hubo un cambio, él era ciclista, él era ciclista y valvero, él competía para el nuevo día, representaba el nuevo día, y los que son ciclistas entrenan muchas horas, cinco horas acá, seis horas acá, van a un evento, están todo el día allá, no demanda mucho tiempo. So, él también era valvero en su casa, y en el negocio que él trabajaba, él tenía dos trabajos, básicamente doble cliente. No tenía tiempo para estudiar. So, él hizo un sacrificio, él vendió su bicicleta. Cuando él volvió a estudiar, él siguió entrenando, él nadaba, él corría, pero vendió su bicicleta. Hizo un sacrificio, sacrificó su bicicleta, dejó de correr bicicleta por un tiempito, lo que pasaba el examen. Y cuando cogió el examen, sacó un 48, y pudo entrar al Coast Guard. Y a veces uno tiene que ser sacrificio. Si uno quiere lograr una meta, si uno quiere lograr algo, hay que ser sacrificio. Y casos como el de él son los que me motivan a mí. Gente que no se quita. A mí no me gusta la gente que se quita. Casos así son los que me motivan. Bueno gente, se me cuidan. Nos vemos. Bye bye. Gracias.